Hoy probaremos que granjas funcionan y cuales no funcionan en la ultima actualizacion del juego 1.20 Para que no cometas el error de construir una granja que no funcione o si es posible como poder arreglarla Yo soy SuperTacoTV y sean bienvenidos Pues bueno banda vamos a empezar por una de mis granjas favoritas que es la granja de esmeraldas Asi que voy a proceder a subirme la verdad estoy bastante nervioso Si tengo miedo de que esta granja deje de funcionar porque la verdad esta bastante perra Parece ser que vamos bien porque miren ahi ya tenemos un saqueador asi que voy a proceder a prender esto Y me voy a subir ok me ha activado la maldicion ok estoy aqui arriba vamos a activar esto Y parece ser que de momento va bastante cool ok me voy a poner por aqui para ver que pasa Ok ya sono ahi el trompeta estan cayendo gente estan cayendo que les puedo decir Esta granja sirve esta granja funciona Algunos me comentaban que luego los estotorotes aparecian aqui abajo Asi que vamos a tomar en cuenta eso vamos a ver si todos se spawnean aqui si todos mueren aqui Pero al parecer si miren alla abajo no tenemos estos torotes asi que vamos bastante bien Y recuerden que el video tutorial de todas las granjas que vamos a ver el dia de hoy Se los voy a dejar en el comentario fijado y en la descripcion de este video Ok hay falta uno por morir supongo que es el torote y supongo que esta ahi arriba Asi que funciona wey de hecho ya se activo esta otra raida ahorita Ok tengo un poquito de curiosidad por eso me he subido Y ahi estan apareciendo chingon con el arreglo que le hicimos en el anterior video De que las brujas pues ahora si pueden caer Ok en este nuevo si debe aparecer un torote Let's go Ahi estan los torotes no hay bronca se mueren Esto ya esta todo chingon Recuerden que esta granja la modificamos en este video de aca Y arreglamos los problemas que podia obtener Pero ahora esta bastante chingona Y funciona a toda madre Como ven miren seguimos juntando aqui experiencia Ok y este cofre ya esta completamente lleno Este cofre ya esta completamente lleno Y este ya se esta procediendo a llenar tambien Asi que si no tienes esta granja en tu survival No se que esperas hacerla Vamonos a la siguiente granja Recientemente dije que esta es una de las mejores granjas de todo minecraft bedrock Por lo sencilla que es y por todo el loot que suelta Asi que seria una gran pena que esta granja ya no funcionara Para verificarlo vamos a quitar todo el loot que tenemos aqui Todo 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 Lo quitamos ahi esta Cofre vacio Y vamos a empezar aqui a pescar Recuerda darle like por el buen pedro Entonces vamos a aventar la caña hacia el cartel No me digas esto Antes no se podia escribir sobre el cartel No A ver si me agacho No Si le doy hacia el cofre Abro el cofre Si le doy al cofre agachado No me digas esto dios A ver aqui abajo A la agüita de aqui abajo No seas mamon Si le doy al pez directo A ver allá No wey No me digas esto No Ok pero Es que le di al pez creo directamente No Es que antes no se podia editar el cartel directamente Y supongo que es de la nueva actualista No No Minecraft Que hiciste A nadie le interesa editar el cartel asi wey Gente Lamento decirlo es que efectivamente el dia de hoy Ha muerto la mejor granja de Minecraft No Dios mio Por que hiciste esto Monjack No Pero miren no creo que todo este perdido Debe haber algun otro modelo Que de una funcion bastante similar Hola soy super taco del futuro Y despues de grabar el video me enteré Que si tu le colocas panal aqui al letrero Este ya no se puede editar Este si de pico Este se puede editar Pero este como le puse panal Ya no se puede editar Entonces dije pues a huevo La granja entonces ya funciona Pero cuando le avientas la caña de pescar Al cartel Sigue sin pasar nada Sin embargo ya se como funciona Y no es necesario el panal Simplemente apuntan Hacia la escotilla de atras La abren Y ahora aqui Ya avientan el señuelo Y tarararyo Ya funciona wey Que emocion Yo pensé que ya no iba a funcionar esta granja Pero sigue jalando Osea sigue funcionando automaticamente Yo no le tengo que dar Para que se recoja la caña Y pues vamos a ver Con 4 cañazos Miren 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 Un arco encantado Osea ya se que no es el encantamiento Mas loco del mundo Pero llevamos como 4 cañazos O 5 que le acabamos de dar Entonces esta granja Sigue funcionando Sí, yo pensé que ya no Vámonos a la siguiente granja Si se pudieron dar cuenta Obviamente estamos parados Ante la granja cuádruple de hierro Sin embargo esta no va a funcionar Porque tenemos la distancia de simulación a 4 Así que vamos a subirla a 6 Y esta la verdad sí que me dolería más si ella dejara de funcionar Porque evidentemente es más trabajo Que la granja de pesca, o sea la granja de pesca Sí estaba chida pero pues no costaba trabajo hacerla Así que yo creo que vamos a proceder a quitar Todos estos lingotes, los vamos a quemar Para verificar si pues esta granja Sigue produciendo hierro o nel O sea vamos a dejar literalmente el cofre vacío Así ya está vacío Me preocupa que no estén cayendo lingotes Ya sé que no estoy en la zona FK Pero sí que Unos lingotes deberían, ah ok No wey, están cayendo lingotes No wey, y eso que no estamos en la zona FK Ok, o sea todo indica que Sí está funcionando pero nos vamos a quedar Tantito ahí arriba, hasta igual y funciona Más chingón eh, o sea me quitaste mi granja De, ah, quitaste mi granja de este De pesca bien chingona pero Me mejoraste la de hierro Wey pues ahora quitar estos bloques Ya pa' que los quiero wey Ok, sí alcanzan a ver, está pasando el hierro Según yo se alcanza a ver leve Ok, ahí se vio, se vio que está pasando hierro De acá a este lado Eh, no sé si esté pasando hierro de estas granjas De aquí arriba Sí, miren se está quemando ahí el golem Lo estamos viendo wey Se está quemando ahí el golem Los dos golems se acaban de quemar Ahí está, ahí está Ahí está el hierrito Venga, venga a nosotros Tu reino el hierro Perfecto Funciona de abajo Y funciona de arriba Vamos allá abajo Aquí está gente Hemos conseguido casi un stack En cuestión de menos de 3, 4 minutos Casi un stack pues Entonces esta granja de hierro cuádruple Sigue funcionando Gracias a Dios Que esta no me la rompieron Entonces esto quiere decir Que el modelo de 5 granjas en 1 Sigue funcionando Miren por ejemplo Ahí tenemos nuestro golemsito Recuerden que este modelo de granja Funciona a través de este aldeano O sea este aldeano es el que vincula Las camas de estos weys De aquí abajo A hasta acá arriba Y veo que está como que funcionando mejor Porque ya en los últimos días De la 1.19 Como que a veces se traba un poquito Y ahora veo que está como más fluidona la cosa Entonces esta granja 100% recomendada 5 granjas en 1 Bien chingona Si miren Miren, miren, miren Como está saliendo Está bien O sea el spawn es muy bueno Y a los que no saben Que me refiero con lo de los 5 granjas en 1 Es que creamos este modelo Donde podemos tradear con los aldeanos Podemos tener cultivos automáticos Podemos tener pues evidentemente el hierro Podemos tener granja de aldeanos Y tradeos a uno a solo esmeralda Sin embargo Recientemente saqué un nuevo modelo De 5 granjas en 1 Así que vamos a ver si ese funciona O sea este de aquí jala chingón Creo que hasta jala más chido Pero vamos a ver si el otro sigue funcionando Así que vámonos a la siguiente granja ¡Listo! Tiene el hijillo Ya estamos aquí en el nuevo modelo De 5 granjas en 1 Como ven es un poco diferente Porque todo está dentro de un chunk Entonces quiere decir que Se supone que debería de mejorar El spawn de los golems Me preocupa que ya llevamos Como 10 segundos hablando Y no aparece ningún golem ¿Qué está pasando? ¡Dios mío! No me digan que esta no funciona Porque es la que estoy haciendo En mi survival, güey Ahí está ¡Uh! ¡Qué alivio! Ya salió ahí el primer golemsito Ok, este primer golem Ya está saliendo Como ven por ahí Cae el hierro Ok, ahí están saliendo los golems Está bastante bien No, ahí están Ahí están, güey Ahí están los golems Están saliendo a toda madre Veamos que se están poniendo En su madre los dos Al mismo tiempo Este está chingón Porque permite que mueran Los dos al mismo tiempo Y en el otro modelo de granja Primero tienen que morir uno Para que posteriormente El otro ya pueda caer Y pues aquí podemos ver Los tradeos Siguen a una sola esmeralda Ya ven que lo hicimos todo A descuento Miren ahí está Una sola esmeralda Todo lo hicimos a descuento Aquí atrás tenemos Granja de aldeanos Ok, vemos que Esto sigue funcionando Se siguen alimentando Automáticamente ¡Ay! Salte de aquí Salte de aquí Ok, estos aldeanos Empiezan a hacer El delicioso Vemos ¡Ah! Ya cayó el primer aldeano No lo habíamos visto Y estos güeyes Siguen, siguen y siguen Haciendo el delicioso Y pues ahí están Nuestros golems Como se están quemando Bien Ya me había espantado La verdad Pensé que esto Ya no iba a funcionar Pero sí Sigue funcionando Y como ven Está bastante cool Les recuerdo que El link de todas las granjas Y tutoriales Los van a tener Aquí abajo En la descripción Y en el comentario fijado Vámonos a la siguiente granja Gente Estoy bastante asustado Porque justo ayer Subí esta granja La subí un día Antes de la actualización Y no me preocupa El spawn de las brujas Como vemos Ahí la bruja Pues está güey Lo que me preocupa Es que el mecanismo Que utiliza esta granja Era por medio De un pequeño bug En el cual cualquier Item que cayera Acá se iba a subir Mediante cristales Si se dan cuenta No es una subida Con alma de arenas No es de cristales Entonces Pues vamos a averiguar Si esta granja Sigue funcionando Vamos a ponernos el catalejo Prendemos esto Y vamos a ver Si se muere Ahí apareció la bruja Acaba de morir Debería por ahí Soltar el loot Ay que bendición Vemos que si esta subiendo Por ahí el loot Que bendición Ahora solo falta Que siga funcionando Este sistema de almacenamiento Que hizo el gran Goreto fame Y ok Perfecto banda La neta que bendición Yo ayer me había preocupado Bastante Porque la subí Un día antes De la 1.20 Pero sigue funcionando Gente sin problema El sistema de almacenamiento Jala chingón Las brujas Se siguen ahí Spawneando Y el item Sigue subiendo De manera correcta Recuerden que esta es una Granja de pólvora Granja de redstone Y gracias al mecanismo Que nos hizo ahí el Goreto Podemos obtener Muchísimas pociones Como por ejemplo Poción de resistencia Al fuego También pociones De respiración acuática Porque mueren De distintas maneras Estas brujas Entonces Si nosotros tenemos Una granja De brujas normales No nos va a proporcionar Estas pociones Bien chingonas Entonces ya saben Link en el comentario fijado Y en la descripción Y vamonos a la siguiente granja Como no Hablando de preocupaciones La verdad también Me preocupa bastante Este tipo de granjas Que se hacen ahí arriba Ya se hacen las granjas De creepers Granjas de ahogados Granjas de mobs Porque desconozco Si algo cambió en esto Así que lo averiguaremos Recuerda que si en este video No sale la granja De la cual tú tienes preocupación Coméntame cuál granja es Y lo probamos En un siguiente video Entonces vamos aquí subiendo Está activado el Trident Killer Y está activado esta madre Nos ponemos en la zona AFK ¿Dónde estoy? Aquí es la zona AFK Vamos a ver ¿Funciona esta granja? ¿O en el pastel? Ok 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 Están cayendo ahí los mobs Si, si no me equivoco Están saliendo los mobs Miren por ejemplo Por ahí se ve algo Ok Miren, miren, miren ¿Vieron? ¿Vieron todos esos mobs que cayeron? Se desaparecieron Porque me hice muy, muy lejos Pero si los vieron ¿No? Ok Ahí están cayendo ya Ok Esta granja La habíamos vendido Como una granja De creepers Pero evidentemente No nada más salen creepers También nos están saliendo Otros tipos de mobs Entonces digamos Que es una granja de mobs Con preferencia Que caigan creepers Pero también llegan a salir Otro tipo de mobs Recuerda El tutorial lo tienes en la descripción En el comentario fijado Y podemos ver Que esta granja Está funcionando chingón Que alegría Que bendición Que esta granja También funcione Vámonos a la siguiente granja Ok Y hablando de mobs Pasamos a la granja De mobs Ahí está Ya para que hago este video Todas las granjas funcionan Dale like Dame un beso también Porque si no No van a funcionar Si a ti no te funcionan Es porque no le estás dando like Y tampoco me estás dando Ningún besito Pero miren Miren, miren Me están saliendo ahí Los ahogados Están Este quedó glitchado Quedó Bueno wey Muévete wey Ok Pero esta granja sigue funcionando Miren ahí va Otros ahogados Están exponiendo los ahogados Vamos a ver La zona de fecasa Aquí abajo Entonces vamos a ver aquí Que show Ok Ahí están cayendo No wey Perfecto Mi imaginación Nos están muriendo Antes de que les pegue el tridente Eso si sería malo Vamos a ver No Está bien Ok No no Si está bien Algunos como que si se mueren Un poquito antes Espero que si se mueran Por el golpe de tridente Pero no miren No esta granja está chingona Esta granja está chingona Si no la tienes Hazla wey La recomiendo bastante Creo que la recomiendo Más que la granja anterior Así que Te dejo el video En la parte de descripción Y comentario fijado Y ahora si Señores y señores Vamos a una granja Que me preocupa bastante Yo la llamo La granja Krilin Y ya sabes De cual estoy hablando Pica la like Y coméntame Antes de que pasemos a esa granja Coméntame La granja Krilin es esta Y bueno Vámonos a la granja Krilin Ya saben de que estoy hablando Verdad Ya saben de que estoy hablando Por que granja Krilin Super taco Porque esta granja Se muere y revive Un chingo de veces Ya que como sabrán Esta granja funciona Por medio de un bug Si no sabes Es porque no la tienes Y pues vamos a comprobarla gente Espero de todo corazón Que ahora funcione Muchísimo mejor No que ya no funcione Sino que funcione chingón Porque anteriormente En la 1.19 Se llegaba a romper Pero igual Jala bastante Ok Tenemos aquí Chingos de polvos de hueso Mira aquí está Lo que se rompe Pero esperemos que ahora No se rompa Vamos a ver Echen la bendición Echen un like Y Ok Ok Sigue funcionando Genial Wey 1.20 Siempre me la madrean Un problema En el video En el video 1.20 Ay, 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 ay Dios mío Como salen de puercos Wey Esta granja Sigue funcionando Machín Neta Que si no la tienes En tu survival Pícale ya a la derecha Para que la aprendas a hacer Y no olvides picarle A la izquierda Para suscribirte Eso es todo Banda Y sean Bienvenidos Dos